¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Sponka! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Sponka! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Sponka! ¡Y como al pez no es fácil flotar! ¡Bob Sponka! ¡Vamos! ¡Bob Sponka! ¡Bob Sponka! ¡Bob Sponka! ¡El es Bob Sponka! ¡Es Polka! ¡Bob Sponka! ¡Bob Sponka! Hay muchas fiestas, hacen bailes, hacen cosas y ahora vendrán también. Después de la feria vendrán. Yo no me llamo Joan, me llamo Pepe. ¡Ay! Bueno, yo tocaba la guitarra normal. ¡Flamenco! 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 ¡Cantaba muy bien! ¡Y rumba! ¡Rumba! ¡Ande! ¡Boa! ¡Y rumba! ¡Ey! ¡No! 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 Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is right You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa